¿Sabías que existe una comunidad maker? En YouTube y en otros sitios de Internet hay una comunidad de personas que comparten información de manera gratuita. Y Mercedes Warner nos va a contar sobre esto para que podamos ver que Internet no solo es un espacio de esparcimiento, sino que también podamos acompañar a nuestros hijos y que encuentren algunas actividades para hacer y no solo que sea de esparcimiento, como decía recién, sino también aplicar la creatividad y desarrollar hasta productos que puedan ser funcionales. Cada vez escucho más consultas sobre, bueno, ¿qué hago con mi hijo que le encanta la tecnología para seguir fortaleciéndolo? Y para que siga aprendiendo, ¿no? Para aquellos que por ahí tienen una predisposición que los padres por ahí interpretan como lo llaman natural o mucha curiosidad, ¿no? Entonces, por ahí, en ese sentido, algo que hay muy interesante es que hay un montón de canales de YouTube con tutoriales, prácticas, ejercicios, actividades para hacer que por lo general se enmarcan dentro de lo que es la cultura maker, se llama, o la cultura hacedora y de creación. Entonces, por ahí, con un equipamiento muy básico relacionado a la electrónica y a través de este tipo de tutoriales, podemos guiar a nuestros hijos adolescentes en animarnos a crear algo. Y si es algo, por ejemplo, para crear un problema que tiene la familia, no sé, ponerla de esa maceta que tenemos en el balcón, un sistemita para regarla cuando no vamos a estar el fin de semana, o a mí, pienso, no sé, me gustaría tener un robot para ordenar juguetes, por ejemplo. Bueno, y esas son, por ahí, excusas para trabajar con ellos en lo que es la creación. Y por qué no animarnos también las madres y los padres a crear algo con ellos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!